Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac. Esta semana tenemos de invitado al Dr. Emanuel Suazo Liberato, cirujano pediátrico, con el que vamos a conversar sobre diferentes temas desde los problemas de salud que necesitan procedimientos quirúrgicos en el recién nacido hasta la adolescencia. No se muevan, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Felices de recibir al Dr. Emanuel Suazo, quien es cirujano pediátrico del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. De verdad que es un placer, me enorgullece que usted esté aquí porque forma parte de ese equipo de profesionales de la maternidad de los Minas, donde como comentábamos anteriormente, formé parte, me abrieron las puertas y colocamos ahí un proyecto. Y usted es cirujano pediátrico, algo que me lo encuentro algo bastante hasta extraordinaria esa carrera. La verdad que le felicito. Muchísimas gracias. Doctor, usted sabe que este primer espacio es para hablar de Emanuel. Emanuel, yo le dije, doctor, ahorita hablamos de que usted es cirujano pediátrico y demás, pero ¿quién es Emanuel? ¿Dónde nace? Emanuel, bueno, un gusto estar aquí. Me habían invitado anteriormente, no se había podido dar, pero gracias a Dios aquí estamos. Emanuel es un joven nacido en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Luego, mi familia se muda a Santo Domingo Oeste, a la zona oriental de la capital, y allí hemos vivido por muchos años. ¿A dónde, doctor? ¿En qué sector? El sector de Jainamosa. Mis padres son Félix Suazo, Celeste Liberato. A ellos les debo todo. Lo que soy, lo que tengo, lo que me falta, que vienen camino, que sé que llegará, pero a ellos les debo todo. ¿Ellos son nativos de aquí, de Santo Domingo? Mi madre es de Dajabón, mi padre es de aquí, de Santo Domingo, pero sí son una familia cristiana, una familia cristiana, practicantes, católicos, y eso he vivido toda mi vida, la fe de ellos que me han transmitido. Y que me ha ayudado muchísimo en este caminar. ¿Cuántos hermanos son ustedes, doctor? Somos tres. Yo soy el segundo. ¿Y usted es el único médico o alguno de sus hermanos decidió estudiar medicina? Soy el único médico, no solo de los hermanos, de toda la familia. Oye, mire. ¿Y cómo llegó esa...? Realmente la motivación, la inspiración para estudiar medicina llegó desde el colegio. Yo estudié en un politécnico, un politécnico católico, y recuerdo que los laboratorios de biología eran mi pasión en ese momento. Y tenía una profesora que ella se autodenominaba médico frustrada. Oye. Pero era una eminencia en biología. Y verla a ella, pues a mí me inspiraba realmente muchísimo. Llegó un punto en el que yo entendía que, a pesar de que en el politécnico hice realmente administración, como curso técnico, pero yo entendía que o estudiaba medicina o realmente no sabía. Llegó un punto en el que yo no sabía si no podía hacer medicina, qué iba a hacer. ¿Y hubo, en el tiempo en que estuviste en el politécnico, hasta que entraste a la universidad, ¿tuviste alguna experiencia con algún médico en algún área en específica? ¿O trabajo comunitario que te acercara a la relación médico-paciente? No exactamente. Sí hubo una visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y recuerdo que pasábamos cerca del Instituto de Anatomía. Y le pregunté a una joven, que la vi con una bata blanca, y le pregunté que qué hacían en ese lugar. Y me dijo que era el Instituto de Anatomía, que allí había muchos cadáveres. Yo sorprendí y le dije, yo puedo entrar. Y me buscó una bata, pidió permiso y entré al Instituto de Anatomía. Y contrario a lo que yo quizás pude haber pensado, que me iba a impactar, que me iba a espantar, hasta cierto modo. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Dije, esto es lo mío. ¿Cuándo se puso la bata, qué sintió? Imagino que así se sentirán... Es inexplicable, pero imagino que así se sentirán los héroes cuando se ponen la bata. Oye, qué bonito. Marcos, de hecho Marcos dice mucho de que hay que ponerse también el traje o hacer las prácticas en esa profesión donde tú quieres destinar tu... Vamos a ver tu destino o tu vida, para que tú sepas bien si te gusta o no. Porque hay mucha gente que estudia lo que estudia, porque le dijeron los padres y hacen una vida. Yo creo que es importante, como este es un programa que ve la familia, que se sepa que la orientación hacia la vocación a veces coincide con lo que dicen los pronósticos de ustedes, los psicólogos, ¿no? Con las pruebas vocacionales. En las pruebas vocacionales, pero no necesariamente es así. Y es probando a veces, como el estudiante va identificando qué profesión o grupos de profesión van a ir con él. Porque pueden salir tres opciones, tal vez cuatro, pero si tú no haces esa práctica, si tú no te pones la bata, no sabes si te gusta... Entonces, yo les digo siempre, por ejemplo, a los que van a la universidad, que van buscando orientación hacia la Facultad de Ciencias de la Salud. Digo, traten de buscar un médico, un odontólogo, un psicólogo, alguien relacionado al área que usted quiere y pásese 24 horas. No un tiempo, no vaya a la consulta, sino pasa esas 24 horas. O sea, si es un cirujano, o si es un pediatra, o si es un género de corteta, y lo llaman a la medianoche, que usted tenga también esa experiencia, ¿no? Pero también en el área de las ingenierías, ¿no? O en el área de las ciencias sociales. O sea, que haya una vivencia entre lo que usted piensa que puede ser su profesión. Porque al final estamos recibiendo del bachillerato jóvenes de 16, 15, y son muy jóvenes. Entonces, a veces la toma de decisión de qué voy a hacer para toda la vida, no es la mejor. Y entonces, uno tiene la oportunidad de poder cambiar, y por eso es clave que este tipo de conversatorios sirvan para que la población nos escuche. Sí, porque a veces ven al doctor Emanuel con su bata, el doctor Marcos, y no saben la lucha también que pasaron, ¿eh? Realmente. En toda su carrera. Pero antes de ponerlo a saber de la lucha que él tuvo que pasar. Ya yo sé, ya yo sé. La pregunta es, ¿qué deben saber los pacientes que no saben de ti? Por ejemplo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te gusta comer? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Porque probablemente en los programas que tú has participado, se concentra mucho en el área de la cirugía pediátrica. De los problemas de salud del niño, de las causas de cirugía. Pero la gente no conoce a Emanuel, desde el punto de vista del ser humano. ¿Qué hace para agotar el estrés? ¿Qué come el traigo también? Muy bien, bueno, comida, cualquier cosa. Cualquier cosa me llena, me satisface. Sin embargo, sin embargo, soy muy dominicano y yo amo unos guandules con pollo y arroz. Eso para mí es un deleite. Eso comen Emanuel cuando le dicen, ¿qué te guardo? Bueno, tengo tres niños, tengo tres hijos, terminada la universidad me casé, ahí procreamos los tres niños y coincidió con la entrada entonces al proceso de residencias médicas. Yo fui en el mismo hospital donde estoy. Soy escogidista, me encanta el béisbol. Me encanta el béisbol, anoche me desvelé viendo la serie mundial. Pero eso y igual el soccer, me gusta mucho el fútbol, soccer. Eso sería como de hobbies. ¿Y deportes que practicas o hayas practicado? Practiqué béisbol, como todo dominicano, béisbol y vitilla. ¿Qué posición tú jugabas? Jugué primera base, jugué fillers. ¿Y en el orden al bate? Quinto, llegué a hacer primer bate. Nunca logré el cuarto bate, pero se aportaba. El quinto bate empuja. Sí, sí, sí. ¿Y en términos de música, lectura, hobbies? Hobbies, me gusta mucho la música. Me gusta mucho la música. Escucho cualquier tipo de música. Y dependiendo del ambiente en el que estemos, me puedo adaptar a cualquier tipo de música. Mire, usted dijo el tema del ambiente. ¿Usted tiene alguna rutina, no sé, diaria? No sé, ¿se levanta alguna oración? ¿Pone las cosas en manos de Dios? Porque en el ambiente donde está, donde hay mucha carga laboral, eso también afecta a nivel emocional. Y Marco, de hecho, preguntó de qué manera cuida su salud mental. Eso es sumamente importante. ¿Qué hace para protegerla? Sí, realmente, mis días son muy ajetreados. Habitualmente, toda la mañana en el hospital, en las tardes, o estoy en la consulta, o estoy impartiendo docencia. Soy docente en dos universidades aquí. Y luego, otra vez, la clínica. Entonces, al final del día, la casa. Por la profesión que tengo en ocasiones, camino a la casa, recibo una llamada y debo volver a la clínica. Entonces, son días muy ajetreados. Por eso trato que los momentos, momentos claves en el día, que son, por decirlo así míos, por ejemplo, al levantarme, siempre inicio con la lectura del Evangelio del día. O todas las lecturas del día. En ocasiones las leo, en ocasiones las pongo en YouTube. Y lo hago como reflexión. Últimamente, también estoy tratando de acostumbrar a hacerlo con los niños. Y que sea un momento como de intercambio, de reflexión, de qué entendiste. Que a veces, es un momento hasta bonito, porque a veces me dicen, no entendí nada, pero escuché que decía tal cosa. Entonces, ahí toca el conversado. ¿Qué edades tienen, doctor? Diez, nueve y siete. Son pequeños, claro. Son pequeños, sí, sí, sí. Y es interesante e importante lo que dice el doctor, porque es que a veces las lecturas necesitan de un poquito de traducción. O sea, hay evangelios en los cuales la palabra, por ejemplo, la parábola del sembrador, es muy explícita, ¿no? Pero hay otros en los cuales uno necesita, y sobre todo, para los adolescentes y para los niños, esa traducción. Y en términos, por ejemplo, de cuando estás muy estresado, ¿cuál es la vía de escape que utiliza el manual para romper? Hay dos cosas que me gustan mucho. Una de ellas es ir al Santísimo. En mi parroquia tengo la bendición de que tiene adoración perpetua. O sea, es 24 horas, siete días a la semana, y es escape al Santísimo. Y el otro escape que me encanta es la playa. ¡Qué bien! Realmente simplemente sentarme a disfrutar del viento, de la arena, eso me llena muchísimo. Y jugar con los niños. Estoy tratando, dentro de todo el agitreado mundo y lo que nosotros vivimos a diario, que es mucho, es muy estresante el mundo realmente, de tomar el día sábado para acompañarlos a practicar deportes. Quizás mientras ellos practican, yo simplemente me siento ahí, pero eso me llena, eso me llena y me hace hasta cierto punto desconectarme de muchas ocupaciones que a veces hacen que yo les robe su tiempo. Y incluso me robo el tiempo mío propio de descansar. ¿En cuál parroquia usted se congrega, doctor? Parroquia San Ignacio de Antioquía. ¿Y cómo llega a los pies del Señor? Bueno, la historia empieza con mi familia, pero mi familia siempre me llegó al principio obligado hasta cierto punto, porque como niño y hasta como adolescente, yo quizás no entendía la importancia, lo que eso sería luego vital en mi vida. Y empezó así y hasta cierto punto una costumbre. Pero llega un momento en el que Dios nos llama, Dios nos toca y nos dice, ven, que te toca ahora el encuentro personal que ocurrió justamente en esa parroquia. Un grupo de oración de jóvenes y allí pues ese encuentro personal hizo que estemos ahí hasta el día de hoy con altas y bajas. Mira, doctor, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a retomarlo ahí con ese llamado que usted tuvo a los pies del Señor para luego entrar en el tema principal. Ustedes no se muevan, regresamos en breve. ¡Suscríbete al canal! De regreso con el doctor Emanuel Suazo, cirujano pediatra con el que estamos conversando en la primer segmento hablando de Emanuel Suazo, la persona, el ser humano. Y nos habíamos quedado en el segmento anterior hablando de cómo conecta el doctor Suazo con Dios y nos estuvo explicando que al principio hoy, como muchos de nosotros, traído de manera obligatoria por la familia, pero ya de manera de convencimiento propio hasta el día de hoy. Entonces, ¿puedes continuar esa parte de la historia? Sí, claro. Dios fue muy bueno conmigo y me fue llevando como paso a paso hasta ese encuentro personal porque venía de una parroquia, de una comunidad, eran comunidades eclesiales de base que son comunidades que tienden mucho a lo social y a la ayuda social, al encuentro del ser humano y es algo muy bonito, pero esa parte espiritual yo allí no la encontré. Cuando llego al grupo de oración para mí todo es diferente, es extraño, incluso ver a la gente orar de esa manera para mí era al principio un escándalo. Luego el Señor así con mucha docilidad fue llevándome a ver que yo podía encontrarme con Él ahí y a irme enlazando y a irme preparando con muchos tropiezos, incluso casi desde que llego al grupo de oración y pastoral juvenil me llaman al servicio, haciendo pequeñas cosas, al principio organizando las sillas, recibiendo a la gente en la puerta, pero luego como ir creciendo y recibir muchos tropezones, muchas caídas en el sentido de preparar actividades, hacer cosas y que quizás el resultado no fuese el que yo pretendía o esperaba porque no siempre nuestros planes están alineados a los planes de Dios. Y realmente luego entendí que esos tropiezos y esas caídas y esas hasta cierto punto decepciones me fueron preparando para lo que venía en mi vida profesional, que gracias a la fortaleza que recibí en medio de todo eso yo pude enfrentar muchas situaciones para poder ser médico, empezando primero con eso y luego también la especialidad porque allí todo se fue como complicando, pero Dios utilizó esa etapa de mi vida en la adolescencia para ir preparándome, incluso, quizás perdón que me extienda. incluso yo recuerdo que solo yo iba al grupo de oración mis hermanos no, ni mi hermana mayor ni mi hermano menor y se burlaban de mí y me decían que me iban a llevar la cama a la parroquia y pues las cosas de la vida resulta que ahora yo les digo a ellos que si les llevo la cama y la llave a la parroquia. Claro que el ejemplo arrastra, de verdad que sí. Una persona que no tiene esa correlación con la medicina, no hay médicos en la familia, hay una influencia de una profesora de biología que lo marca, lo conduce a la ciencia, entras a la universidad, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sería interesante ese joven que entre a la Universidad Autónoma que nos abre un poquito de los retos y desafíos que tuviste y sobre todo en qué parte de la carrera tuviste mayor dificultad, me imagino que en los inicios, ¿no? Sí. Y cómo lo, qué consejo tú puedes darle a esos estudiantes que como tú y como yo y como Angie en un momento dado, pues uno tiende a pensar porque es más fácil en claudicar y en dejar el camino, ¿qué nos puedes decir? Bueno, realmente el inicio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue muy difícil. Llego, recuerdo la anécdota, llego con todos mis propeles a inscribirla, luego que primero en la universidad dan unos talleres psicológicos y unos test que se dan en un edificio aparte en la universidad y allí pues me dicen que sí, que yo puedo estudiar medicina. Recuerdo incluso que la psicóloga con la que me entrevisté me dijo, no, tranquilo, tú puedes estudiar lo que tú quieras y me despidió. Voy a la escuela de medicina a inscribirme y me dice la joven a la que le entrego todos los papeles que faltaba un documento. ¿Cuál documento? Bueno, lo tengo en la casa. Le digo, ¿lo puedo traer mañana? Me dice, sí, sí, tranquilo, lo puede traer mañana. Cuando llego a la universidad al día siguiente ya con el papel que faltaba me dicen que la carrera estaba llena, que estaba cerrada el acceso a la escuela de medicina. Yo quedé en shock, impactado. Yo dije, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Y le digo, usted me dijo ayer que yo podía traer. no, era hasta ayer. Guau. Así dije yo, guau. ¿Y qué hago? Me dice la señora, otra señora que estaba ahí, no puedes estudiar cualquier ciencia a fin y luego te cambias. Aquí en la UAS es común que tú entres a una carrera y luego hagas como un reajuste de materia, de carrera, pero toma algo que las primeras materias sean similares para que luego no tengas problemas. No sé realmente, ella me dijo, inscríbete en psicología clínica. Inscribo psicología clínica y cursé dos semestres que eran obligatorios de psicología clínica. una experiencia muy bonita realmente, pero que me trajo otro problema. Realmente las asignaturas no eran todas a fin. Cuando volví ya a inscribir para lo que era mi vocación, lo que yo entendía era mi vocación, me faltaba una asignatura. Logré, tras muchos tropiezos y tocar muchas puertas en la universidad, asistir a muchas oficinas en la universidad, mover mar, cielo y tierra y muchas oraciones y toda la comunidad orando, logré que me asignaran, me dieran esa asignatura durante un periodo que hay en la universidad que es entre los dos semestres que le llaman verano y que pudiera yo entonces el siguiente semestre sí entrar a la carrera. Cuando logré tomar la asignatura ya había empezado y llegué un día antes del examen parcial. Eso fue toda otra otra historia. Yo duré casi 24 horas estudiando para algo que yo no tenía ni idea. Pero le digo que mis inicios en la universidad realmente fueron muy bendecidos porque en todo como que se veía la mano de Dios que era quien me impulsaba y encontré muchos, muchos, muchos obstáculos. Mi primer laboratorio justo ese día del examen hubo una huelga fuertísima y empezaron a tirar bombas y cayó una bomba detrás del laboratorio. Yo voy a que todo el mundo mojaba la bata en la llave y se la colocaba en la cara y yo ni idea por qué hacen eso y de repente tuve yo que hacerlo también. Pero realmente sí fue muy difícil y se presentaron muchos otros obstáculos en cada paso que yo iba dando. Pero mire qué importante esa conexión con Dios que usted tenía y también la resiliencia y la perseverancia. Y la perseverancia. En algún momento usted tenía una meta fija, sabía lo que quería. Yo quiero ser cirujano pediátrico y hacer tal cosa. O sea, porque normalmente la gente veo también que usted se afianzó de la fe pero siempre fue perseverante, siempre sabía lo que quería, pero en ese momento pensó yo quiero ser tal cosa y aunque truene yo voy a rebasar esos obstáculos. Usted lo pensó. Sí, realmente entiendo que eso fue lo que me mantuvo. Esa fue quizás la estrategia que Dios utilizó conmigo y fue ponerme un punto fijo de yo quiero ser médico porque antes de yo entrar a la carrera otros contactos que tuve con médicos quizás amigos de la familia y todos me decían que no estudiara medicina. O sea, fue algo extraordinario. Me decían no, pero la medicina no es lo que ves en la televisión. lo que ves yo veía un programa que se llama ER de Emergency Room sala de emergencia y yo veía eso y wow los ojos me brillaban y me decían eso no es la medicina aquí en República Dominicana aquí se pasa mucho trabajo aquí se pasa mucha hambre no estudié eso pero Dios como que cada persona que se acercaba a desmotivarme era como un impulso de yo sí puedo yo sí puedo. El área específica de los niños antes de entrar en la parte de la cirugía ¿cuándo tú decides que dentro de las seis áreas grandes medicina interna cirugía pediatría ginecotetricia salud pública psiquiatría el área de la pediatría y después de la cirugía pediátrica es tu área? Realmente cuando roté en el área de pediatría en el pre internado que lo dice en el Luis Eduardo Aibar allí entró en mí un conflicto entre la cirugía y la pediatría porque recuerdo muy bien un profesor que me impactó me tocó en el internado de cirugía que es el doctor Álvarez y la metodología de enseñanza del doctor me llevó a retarme a mí mismo retarme a mí mismo el doctor era muy exigente muy 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 exigente pero a la vez tú sentías que su exigencia era para darte un espaldarazo al final cuando él lograba el objetivo de que tú aprendieras entonces te brindaba una sonrisa pero hasta ese momento no había forma de que el doctor sacara una sonrisa solamente cuando él veía el objetivo son estilos de enseñanza y fíjate y fíjate cómo surge su efecto o sea son dentro de la gama que tenemos nosotros para el proceso de enseñanza aprendizaje hay diferentes formas y esa es una una variante que tiene su efecto al punto de que a ti te motivó te restó y dio buenos resultados en la parte de la cirugía fue así en la parte de la pediatría si me di cuenta que la sensibilidad la sencillez la humildad del niño el tratar de entenderle en su mundo me atraía muchísimo más que la medicina de adultos y en la medicina de adultos cuando yo veía por ejemplo ahí mismo en el Luis Eduardo Aibar en el área de medicina interna que llegaba muy grave el paciente porque no había cumplido con el tratamiento y yo decía ay caramba diferente al niño yo veía esa preocupación de muchos de los padres y esa entrega y sin duda alguna yo dije yo quiero ser cirujano porque es mi vocación yo me quedaba fuera de los horarios de laboral en cirugía mis compañeros se iban cuando terminaba el servicio y si había algún otro procedimiento yo entraba porque me gustaba yo sentía que ese momentito ahí me llenaba y luego el asunto de los niños entonces entró la disyuntiva que voy a hacer entonces cirugía o pediatría y luego investigando encontré que habían dos escuelas en el país de cirugía pediátrica que primero entraba a pediatría luego concursaba una vez terminado el periodo a cirugía y podía ser cirujano pediátrico y dije esto es lo mío total cuántos años de estudios son doctor para ser un cirujano pediátrico en mi caso fueron seis luego de terminada la carrera de medicina fueron seis años porque entré a pediatría cursé dos primeros años de pediatría pero en el país cambió el sistema en el que se entraba a cirugía pediátrica y llamaron a un nuevo concurso lo que me obligó a volver a concursar para entonces entrar a cirugía pediátrica de no hacerlo así en ese momento no iba a poder ser cirujano pediátrico y algo que me inquieta que quizás también le inquieta a los televidentes es el gran reto que tiene el recién nacido o el infante ¿no? que no habla que no se comunica y el reto que tienen los padres muchas veces hay muchas madres solteras ¿no? la madre y sobre todo el reto de bregar con los abuelos que a veces es un poquito más cuesta arriba que bregar con los propios padres entonces ¿cuáles son esos retos y cómo un cirujano pediatra un pediatra y cirujano a la vez le puede decir a la población que tú te comunicas y cómo cómo sobrellevar y sobrepasar esos retos que tiene a veces sobre todo tú que estás en el sector público también y privado esa falta a veces de entendimiento o de comunicación que se necesita para que la madre o el tutor o la persona que está cuidando sepa sobrellevar el tratamiento que ustedes indican realmente yo creo que se resuma en una palabra y es empatía nos toca si no lo somos aprender a ser empáticos sobre todo porque la relación médico-paciente en el caso de los que trabajamos en el área de la pediatría no es solo relación médico-paciente sino que hay un trinomio y a veces ese trinomio se convierte en todo un grupo y entender la realidad de ellos su preocupación y sobre todo hacerles entender que nosotros estamos tan preocupados como ellos de la salud de ese infante de ese niño una vez que ellos entienden que nosotros estamos tan preocupados como ellos entonces es más fácil empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque nos toca educar en el proceso tenemos una cultura que trae muchísimos tabúes y muchos mitos que van en detrimento del niño y decirle por ejemplo a un abuelito que no le dé al niño el té de los tres oréganos porque es hepatotóxico porque le vas a dañar el hígado al bebé es cuesta arriba cuando ellos tienen entendido toda la vida que con eso le hacen estómago al niño entonces solamente cuando nosotros logramos hacerles entender que nosotros estamos preocupados y que lo estamos haciendo completamente por el bienestar del niño independientemente de nuestras creencias entonces logramos mayores beneficios eso es clave doctor yo sé que mucha gente de la que nos está mirando yo también tengo esa inquietud cuáles son la mayoría de los casos que usted ve y cuáles son esas operaciones que se hacen en el país o sea porque yo he estado acompañando madres que su bebé viene diagnosticado con gastroquisis por ejemplo con labio leporino paladar hendido pero sabemos que esas se operan pero cuáles otras tal vez una madre no está viendo allí y tiene a su hijo con una situación y no sabe cuáles operaciones se hacen lo digo también porque en las redes sociales vemos mucho no sé mucho revuelo en que la cirugía intrauterina que también algunas se hacen aquí porque forma parte de una fundación que lo realiza no tiene conocimiento cuáles operaciones se hacen en la república dominicana en que no tengan que acceder a buscar recursos para irse fuera del país aprovechando esa pregunta y haciendo una traducción entre lo que pretende preguntar Angie y lo que puede tener algún televidente y llevándonos de la seña del caballero que está detrás de la cámara que tenemos que interrumpir este segundo segmento volvemos en breve y vamos a hacer esa traducción para hablar un poquito de la evaluación prenatal que le va a decir al ginecotetra y al doctor que ese niño viene con esas condiciones que nos está diciendo Angie y la importancia que tiene para esas madres embarazadas hacerse su chequeo a tiempo y de manera adecuada volvemos en breve regresamos con el doctor Emanuel Suazo cirujano pediátrico del hospital materno infantil San Lorenzo de los Minas en el bloque anterior quedamos con la pregunta sobre las evaluaciones prenatales y esos cuidados que tiene que tener la madre y también las cirugías que se hacen en República Dominicana para que las madres tengan esta información que importancia tiene que esa embarazada desde temprano acude al médico y se chequee y si se pueden ustedes dar cuenta a través de algunos procedimientos como la sonografía que no son invasivos que ese niño que ese producto viene con malformaciones que ese bebé viene con malformaciones voy a cambiar esa forma de hablar yo recuerdo que teníamos un jefe de enseñanza en el hospital doctor Peralta que cambió completamente ese concepto antes se decía por ejemplo producto y el doctor producto feto embrión mira doctor lo cambió y a todos le llama criatura entonces era chocante a veces que en otras escuelas usted escuchaba producto y ella criatura pero interesantísimo realmente en nuestro país estamos capacitados para hacer prácticamente todas las cirugías sobre todo de los recién nacidos que vienen con malformaciones congénitas prácticamente todas lo más importante en este punto es justamente lo que mencionaba el doctor y es la detección a tiempo de esa patología hay enfermedades que simplemente con una ecografía con una sonografía a la madre en tempranas semanas y luego con sonografías un poquito más especializadas y en otros momentos del embarazo nosotros podemos tener la predicción de qué vamos a hacer al nacimiento de en qué momento incluso generar el desembarazo de esa madre para que todo salga bien tanto para la madre como el niño nuestra población se ha ido orientando gracias a Dios en ese sentido y es muy muy difícil encontrar una madre que no tenga por lo menos tres cuatro chequeos durante el embarazo aparecen todavía pero son la gran minoría y eso nos ha ayudado a nosotros a mejorar muchísimo el pronóstico de los recién nacidos que vienen con malformaciones congénitas como la que usted mencionaba en nuestro hospital nosotros tenemos una tasa altísima muchísimo más alta que la mundial de niños con gastrosquisis y onfalocele que son defectos de la pared abdominal el niño nace en el caso de las gastrosquisis con exposición de intestino estómago y hay técnicas que se utilizan actualmente y que nuestro país es uno de los de los mayores promotores de esas técnicas que se resuelve en el vientre de la madre o sea el niño nace y sobre la madre nosotros corregimos el defecto y es un niño que siete días diez días después ya se va a su casa con mamá como que nada ha sucedido pero eso si nosotros sabemos a tiempo que el bebé viene con esa patología yo quiero aprovechar doctor porque también hay una relación de causa y efecto que usted nos diga a las personas que están detrás del televisor que cosas que factores se han asociado a malformaciones congénitas que nuestras madres deben evitar durante el embarazo para que precisamente no puedan ocurrir algunos de esos defectos unos que vienen al azar que vienen sin ningún tipo de relación verdad ni combinación de tipo de antecedentes familiares ¿qué cosas debe evitar esa embarazada para no tener como consecuencia malformaciones congénitas que se hayan detectado que están relacionadas? Bien en el caso de estos defectos de la pared abdominal y de otros defectos congénitos la mayoría están asociados al uso del alcohol y de sustancias ilícitas y del tabaco entiendo que el gran aumento e incluso estamos tenemos ahora mismo en proyecto una investigación un proyecto de investigación para determinar la causa de que se haya elevado tanto el número de pacientes con malformaciones congénitas que estamos recibiendo sobre todo esas malformaciones de la pared abdominal y malformaciones intestinales como las atresias en la mayoría de los casos hemos visto que la madre durante el primer trimestre de embarazo o consumió alcohol o consumió sustancias como marihuana y cocaína da muchísima pena es muy triste pero es lo que hasta este momento hemos encontrado y el tema es que los embarazos no son planificados son inesperados y muchas veces se dan cuenta en el segundo trimestre cuando pasa ya ese primer trimestre no se han tomado los prenatales de ácido fólico eso también es un factor de riesgo importante si ahí todavía tenemos mucho trabajo pendiente mucho trabajo pendiente en la orientación prenatal y en la orientación a las mujeres que están en periodo gestante doctor una pregunta también importante o sea esa madre que ya tiene ese diagnóstico hay un protocolo para acompañarla de forma interdisciplinaria donde haya un psicólogo que le quiere dar la noticia cómo se la dan en qué ambiente o sea cómo ustedes hacen esto porque a nivel emocional eso impacta mucho a la familia completa esa es la otra parte de por qué es tan importante hacer el diagnóstico prenatal porque no es igual la madre que llega de manera fortuito este diagnóstico de mi bebé tiene todos los intestinos afuera a la madre que nosotros tuvimos la posibilidad en un equipo interdisciplinario como bien usted mencionaba que se reúne durante el embarazo e incluso hay citas de la madre que no es al obstetra que no es quizás al perinatólogo sino que es con nosotros los cirujanos y con un equipo de psicólogos que en el caso de nuestro hospital están entrenados para ello para decirle cuál es el diagnóstico cuáles son las probabilidades terapéuticas al momento del nacimiento por qué es tan importante realizar ciertas sonografías que van a medir algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros a ver si el pronóstico es bueno si el pronóstico no es tan bueno en fin es todo un proceso y al final del embarazo cuando todo resulta bien es un momento muy gratificante y es muy bonito hay que destacar que nosotros los médicos ahora tenemos un inconveniente que no teníamos antes y es que tenemos que lidiar con que la información está a la hora del día y los pacientes buscan a través de las redes a través de papas google ahora viene la inteligencia artificial ya GPT no sé qué y comienzan a rastrear lo que ellos no tienen en la capacidad de filtrar como tiene usted como tiene Angie como tengo yo de que esa información que están leyendo porque inclusive inclusive teníamos un experto ayer en la universidad hablando de inteligencia artificial que nos decía que aún fuentes que vienen por inteligencia artificial la inteligencia artificial a veces te da la información pero la información no es la más apropiada entonces el hecho de que ustedes puedan hacer eso que yo los felicito porque realmente el trabajo interdisciplinario en casos como eso tienen un mucho mejor resultado que cuando se hace de manera individual ¿cuáles piensas tú que son los principales desafíos que tienen ustedes en términos del día a día en el hospital con relación a lo que estamos conversando? o sea ¿cuáles son los inconvenientes que tú ves más frecuentemente que impiden que eso que ustedes quieren hacer de trabajo colaborativo de algo ya no preventivo pero sí de detección temprana se pueda llevar a cabo? Bien primero es la desinformación la desinformación mucha gente no sabe que nosotros tenemos ese servicio y que ese servicio está a disponibilidad de manera gratuita para todo el mundo incluso para la información el otro gran obstáculo que nosotros tenemos es justamente que llegan muchas de nuestras pacientes muy tarde y no nos permiten tener más de un encuentro con ellas muchas de nuestras pacientes están llegando 34 35 semanas o sea ya en una etapa bien avanzadita del embarazo y quizás pueden tener un encuentro con nosotros que impide ese intercambio de yo te informé vete a casa lee estudia busca todas las fuentes que tú quieras incluyendo algunas fuentes que nosotros le brindamos para que se vayan a informar y luego ven con todas tus dudas eso para nosotros ha sido un obstáculo muy importante que lamentablemente la mayoría de estas pacientes llegan muy tarde a la consulta nuestra por ser un hospital de tercer nivel a veces se quedan entre primer nivel segundo nivel y ya cuando llegan donde nosotros a veces es un poco tarde y cuáles edades doctor ustedes reciben o sea en esa frecuencia de madres que tienen diagnóstico cuáles son esas edades que población adolescentes hay una asociación entre estos defectos congénitos que tienen que ver sobre todo con la pared abdominal que es el que estamos hablando e intestinales que se asocia mucho a edades entre los 14 y 21 años de edad la mayoría de nuestras pacientes oscilan entre 17 y 19 años de edad quizás la que más tiene doctor y cuál es la reacción porque a mí me causa también como que intriga saber cómo un adolescente bueno va con sus padres imagino porque es una menor pero cuál es la reacción al saber esta adolescente queda embarazada inesperadamente tiene que dar los estudios tal vez va con los padres recibe un diagnóstico usted ha presenciado alguna reacción por parte de los padres y de ella misma pues fíjese que contrario a quizás lo que nosotros pensamos el impacto mayor no sé tendríamos que estudiarlo quizás por desconocimiento total de la patología o quizás inmadurez pero el impacto mayor del abuelo es alrededor de la adolescente es papá es mamá o sea los abuelos de la criatura y recibimos quizás más temple más vamos a hacer lo que hay que hacer de la paciente o sea eso hasta cierto punto ha sido una bendición sí es favorable claro desde el punto de vista porque el tiempo en televisión es muy rápido y este es un tipo de entrevista que necesitamos dos o tres programas desde el punto de vista de frecuencia cuáles son las cosas que tú más ves en los recién nacidos por lo que te llaman y vamos a dejar también un espacio para hablar de ese dolor abdominal de más de seis horas que tenemos que decir a la población cuándo debe de ir al hospital y no comenzar a dar remedios caseros y que nosotros llamamos en medicina el abdomen agudo pero vamos vamos a concentrarnos primero en qué es lo que más tú ves en términos de que te llaman para un recién nacido que nace con un problema congénito y después los que tienen ya cierta edad con dolor abdominal bien en el caso de los recién nacidos las patologías más frecuentes también suelen ser patologías abdominales casi siempre nos llaman porque el bebé está distendido por distensión abdominal y eso abre un abanico amplísimo de muchísimos posibles diagnósticos que van desde las enterocolitis o sea infecciones propias del intestino que se dan por factores varios hasta las atresias o segmentos del intestino que están cerradas y que nosotros entonces estamos obligados hasta cierto punto reconfeccionar segmentos de ese intestino para volver a hacer la comunicación fisiológica o sea que el tubo el tubo en vez de estar abierto está cerrado está cerrado en un segmento es lo más frecuente hay una obstrucción tal vez sí sí realmente el hecho de estar cerrado no pasa porque el tubo está de continuado en ese segmento entonces eso se convierte incluso las patologías se llaman así obstrucciones intestinales que son varias en el caso de los recién nacidos eso es lo más frecuente ya un poquito más más grandecitos hablo de lactantes menores lactantes menores desde el primer mes hasta que cumple el año ahí empiezan otras patologías como las invaginaciones intestinales el intestino se mete dentro de sí mismo que también ocurre en los adultos pero en pediatría es muchísimo más frecuente y usualmente hay la condición que lo condiciona que se invagine ¿no? sí 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 suele haber hay dos grandes entidades etiológicas o sea de formación de por qué ocurre la invaginación están las llamadas idiopáticas que no sabemos exactamente cuál es el origen y las otras que son secundarias en el caso de las idiopáticas en pediatría las asociamos a procesos infecciosos que pueden ser de la vía digestiva o que pueden ser incluso de la vía aérea ¿la alimentación no es la adecuada la que están llevando las madres con los hijos? en el caso de las invaginaciones no necesariamente porque los niños con invaginación casi siempre son niños bien nutridos son bien nutridos porque el punto que hace que se invaginen es un punto linfático o sea es un punto de defensa debo decir en el intestino que son las placas de Peyer hace que el intestino como el niño está sano enfrentando ese proceso infeccioso eso se inflame y ahí el intestino se va quedando atascado para decirlo lo más ya no posible ¿alguna forma de prevenir esto? doctor en el caso de las invaginaciones no no es tanto la prevención sino actuar a tiempo que papá y mamá no nos lleven el niño cuando tiene 24 48 horas en la casa vomitando es un dato importantísimo hay datos muy claves que en pediatría le dicen a papá y a mamá el niño necesita ir al médico de manera inmediata entonces la parte nuestra de orientación a los padres va en ese sentido las patologías que yo no puedo prevenir que necesariamente ocurrirán lamentablemente cuando es el momento de yo acudir a tiempo doctor se ha descontinuado la consulta del niño sano no para nada no para nada para nada tenemos recurrencia de madres que llevan a sus hijos recurrentemente a la consulta bueno el pediatra es uno de los médicos primarios claro hemos dicho porque no solamente cuando tiene la consulta pero también el obstetra claro especialista el pediatra el geriatra y el médico internista o sea son médicos que brindan atención primaria y son médicos primarios es que incluso esa parte de orientar a los padres de cuando debo traer al niño a una sala de emergencia se da en esa relación de crecimiento que realmente esa consulta para nosotros de crecimiento y desarrollo es fundamental el primer año de edad el niño debe ir mensual a la visita con el pediatra y cuando pasa de esa edad doctor entonces se extiende por ejemplo entre los dos y cuatro años lo ideal sería que el niño vaya cada tres meses cada cuatro meses y luego anual debe el niño hasta que sale de la etapa pediátrica debe recibir una evaluación general incluso hay etapas de la vida del niño donde nosotros podemos diagnosticar enfermedades y es obligatorio es mandatorio hacer ciertas analíticas y eso se da en esa consulta a veces nos llegan los niños de siete o ocho años con patologías que nosotros debimos haber diagnosticado al año de edad por eso es que le pregunto porque normalmente él se lleva hasta el año hasta los dos años y luego es como que por crisis porque haya una de verdad si lo he visto lo importante de la visita médica es promover la salud y prevenir y ahí está el chequeo las vacunas pero también el diagnóstico temprano o sea diagnosticar tempranamente puede ir unido a un tratamiento definitorio definitivo y curativo si definitivamente doctor nos quedan pocos minutos de verdad que es como dice marco es poco el tiempo queremos saber donde usted consulta usted está en la maternidad pero también donde está si estoy en la maternidad de los minas en el sector público allá estoy trabajando en la subdirección médica y en cirugía pediátrica también porque aunque pase a veces al área administrativa nunca se desliga de su pasión a nivel privado estoy en el centro médico del caribe cerca aquí en la 27 de febrero 27 esquina leopoldo navajo y cuáles días doctor si tiene redes sociales si estoy en las tardes previa cita les voy a pasar el número de teléfono si lo puedo hacer ahora lo puedo hacer 809 729 3736 809 729 en las tardes consulta en las tardes previa cita lunes martes y viernes a veces el horario puede variar pero generalmente en las tardes todos los días a las tardes está la disponibilidad no podemos dejarlo ir sin que el doctor nos diga redes sociales espérate Marcos redes sociales redes sociales DR en Manuel Suazo DR en Manuel Suazo ahora en estos últimos dos minutos no lo podemos dejar ir sin que nos diga los signos de alarma de que esa madre o ese padre o ese tutor tiene que llevar a ese niño al hospital y pensar en que puede ser que ese niño necesite una operación una cirugía en el caso del abdomen que es lo más frecuente que nosotros vemos y que usted lo mencionaba ahorita dolor abdominal fijo o tipo cólico que llega a 6 horas el niño necesita ir al médico igual vómitos persistentes el niño necesita ir al médico evacuaciones con sangre es mandatorio ir al médico y si ese dolor abdominal con vómitos se acompaña de fiebre con muchísima más razón lo beneficioso lo bonito de la pediatría es que papá y mamá que conocen al niño saben cuando lo que están viendo no es normal y a veces llegan y nosotros decimos pero yo no le veo nada al niño pero si papá y mamá te dicen hay algo no es así generalmente tienen razón excelente bueno doctor gracias hemos llegado al final de nuestro programa de verdad que es súper interesantísimo además de reiterarle las gracias dejarla abierta para una segunda intervención así es a ustedes gracias a ustedes queridos hermanos de verdad que gracias por mantener la sintonía nos vemos el próximo lunes 8 de la noche por Televida el canal católico de la familia hasta pronto gracias a a a a a a a a a